Amigas y amigos del signo de Géminis Amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Géminis Hablamos del colgado, rey de espadas, el arcano de la muerte Espadas, la carta del diablo Muchas cartas fuertes Muchas cartas fuertes Hay mucha gente mala a tu alrededor Hay mucha gente que está buscando la manera de socavar tu paz y tu tranquilidad Hay mucha gente que está buscando la forma de que tú pierdas el rumbo De que tú pierdas la paz, la tranquilidad, la armonía Hay muchas personas que no les gusta verte feliz Que no les gusta verte prosperar Que no les gusta verte tener éxito Que no les gusta verte en abundancia Hay personas que no desean bienestar para ti Hay una energía en tu entorno Tú le estás dando cabida a una energía en tu entorno para que nada funcione Tú le estás dando cabida a una energía para que entre en tu vida que no te conviene Hay personas que son mala vibras Hay personas que llegan a tu vida para robarte la paz, para quitarte la paz, para quitarte la tranquilidad Para extraer lo beneficioso Lo positivo Lo grandioso de tu vida Hay personas que no les gusta ver ojo bonito en carajena Hay personas que no les gusta ver ojo bonito en carajena Hablamos El colgado Vas a dejar que cada quien viva su vida, su forma, su manera Te vas a preocupar por tus estudios Rey de espadas El arcano de la muerte Hay personas que cuando se adhieren a ti Extraen tus energías positivas Y estas personas son capaces de envolverte en una magia Que derrumban tus planes Tus proyectos Los logros no los culminas Los planes no los culminan No llegas a alcanzar tus logros Porque esta persona Son gente envidiosa La carta del diablo Nueve de espadas Esto tiene que ver con tu salud, con tu bienestar Le está dando apertura en tu vida A personas que no merecen estar a tu lado Le está dando apertura en tu vida a personas Que no necesitas que estén a tu lado Dos de copas Te estás poniendo más exigente Más cuidadoso Más cuidadosa En tu vida sentimental Te estás poniendo Más exigente Más cuidadoso Más complicado Complicada En tu vida sentimental Estás creando un campo magnético En tu vida sentimental Espadas Espadas Dice aquí Una preocupación por papeles Una preocupación por un trámite legal Hay un documento que no ha terminado de llegar Hay unos papeles Que aún no han terminado de llegar Y te van a llegar pronto En la salud Bastos Oros Copas La estrella Bastos En la parte de tu salud Geminiano Geminiana Mi consejo Las motos Manténlas a distancia Cuando vayas a cruzar una calle Mira a un lado Mira para el otro Ten cuidado por donde caminas Cuidado Porque Hay enfermedades Postizas Hay enfermedades Momentáneas Hay enfermedades Que llegan de manera inesperada Hay enfermedades fortuitas Enfermedades heredadas Entonces Hablamos de que Cuidado con las enfermedades Postizas Calofríos Fiebres También una gripa Que te vaya a dar No puedas dormir Tengas una pesadez Tengas un malestar En el cuerpo Sientas que Que te enfermas Y no es normal La piel Se te ensancha Se te hincha No es normal Tal vez Se te cae el cabello Y no es normal Te hacen un examen completo Y no es normal Resulta que te hacen un despojo Un baño espiritual Un baño con hierbas Te hacen una limpieza Te hacen una defumación Un saumereo Te hacen un recogimiento Un desprendimiento Te hacen una canalización energética Te hacen una misa De investigación espiritual Hacen que se manifieste Esa entidad Te recuperas A nivel de salud Te recuperas A nivel de salud O sea En la parte económica Vas a tener Que atender asuntos legales Con respecto A tu negocio Para que puedas evitar Inconvenientes No defiendas Lo indefendible Eminiano El dinero Que tú tengas Es para ti Para tu salud Para tu bienestar Para tu tranquilidad Para tu armonía Para tu satisfacción Para tu prosperidad Para tu éxito O sea En la parte económica Te ha costado mucho Levantarte Te ha costado mucho Levantarte Te ha costado Superar pruebas Cosas en la vida Te ha tocado Poder crecer Económicamente Pero tú te vas A levantar Tú vas a tener éxito Tú vas a tener abundancia En la parte económica Con sacrificio En la parte laboral Cuídate De personas Que en tu trabajo Sean falsas Contigo Te rodean En tu trabajo No proclames No proclames En alza Los sueños Que tú tienes Delante de nadie Si te escuchan Estos sueños Se vienen abajo En tu entorno No proclames Tus éxitos A nadie Le hable De tus éxitos A nadie Le hable De tus logros A nadie Le hables De lo que Estás logrando En tu vida Porque la envidia Duele La envidia Calcome El alma Y las mismas Personas Que están A tu entorno Son las personas Que te hacen daño Y que te harán daño Veamos Amiga y amigo En el signo de Géminis En el amor Oros Espadas Bastos Si tú sientes Que tu relación Está fracasando Si tú sientes Que algo está mal En tu relación Si tú sientes Que tu relación Algo está sucediendo Extraño Consultate Hay una energía Que está interfiriendo En tu matrimonio Una energía Adormecedora ¿Para qué? Para que te canses Para que te aburras Para que te agotes Para que te sientas mal Para que no sientas Para que no sientas La paz Y la tranquilidad En tu vida Entonces En la parte De tu En la parte De tu De los solteros Y solteras Va a llegar Un nuevo Marecer En tu vida Una gran propuesta De vida Veamos Yo digo que En el amor Va a regresar Una persona A tu vida Va a regresar Una persona A tu vida Va a regresar A una persona A tu vida En el amor Aquí Hay personas Que van a criticar Tu relación Hay como un cúmulo De envidia En el amor Hay un cúmulo De envidia Hay personas Que no quieren Verte feliz Hay una energía Postiza Que sientes Que tu matrimonio Algo está pasando Alguien está Entreteniendo Tu relación amorosa Soltero Te pregunto Me va mal En tu trabajo No consigues Empleo No te va bien En tus relaciones Amorosas Tienes problemas Con tu familia Hay situaciones No duermes bien Con quien Te la pasas Porque tal vez Te la pasas Con una persona Que está mal Y cuando Tú te rodeas Con gente Energéticamente Oscura Energías Oscuras Estás perjudicando Cuando tú Te rodeas De personas Que tienen Energías Positivas Tú te ves Rosagante Te ves Fresco Fresca Próspero Próspera Te ves feliz Contento Contenta Te ves Agraciado Agraciada Te ves Maravillosamente Bien Te ves Productivo Productiva Llega un amor A tu vida Harás unos arreglos En tu casa Vuelve un amor Del pasado Divorciado Divorciada Divorciado Divorciada Ya Pasaste Terminaste tu relación Tú vas a conocer Alguien Que se va a convertir En alguien Muy especial En tu vida Va a ser alguien Muy importante De tu vida Pasaste por una situación Delicada De salud Perdiste tu hogar Tu matrimonio Se derrumbó Tu familia Se derrumbaron Tus planes Aquí tu familia Tuvo mucho que ver En esto Alguien O mamá O papá Y perdóname Alguien Coartó El hilo De la entrada De la prosperidad De la riqueza En tu vida Alguien Por celos Por envidia Hizo algo Para que tú No prosperaras Tú tienes que consultarte A ver que te dicen Los oráculos Luego Tu baño Tu limpieza Tu despojo Tu recogimiento Tu desprendimiento Tu canalización energética Tu purificación De la aura Tu veladora Tu saumereo Tu canalización energética Tu misa de investigación Espiritual A buscar De que esa entidad Se manifieste ¿Para qué? Para que prosperes En tu vida Para que tengas éxito En tu vida Divorciado Divorciada Lo que el viento Se llevó Termina Lo que se terminó Queda atrás Termina Cierra ciclos Cierra ciclos En tu vida Primer decanato Del signo de Géminis Segundo decanato Tercer decanato Primer decanato Del signo de Géminis Hay una persona Que te va a enviar Cartas adónimas Diciéndote Está enamorado Enamorada de ti Te va a citar un lugar Para verse contigo Y cuando tú veas Quién es Resulta que es tu amigo O tu amiga Una persona que era Importante en tu vida Vas a quedar en shock Hay una prima Un primo Que está pasando Por una situación De ingesta De bebidas espirituosas Que puede caer En un problema De terapia Vas a querer ayudarle Puede perder su matrimonio Puede perder su hogar Hoy vas a irradiarle luz A tu vida A tu entorno Vas a hacerte tu baño Tu limpieza Tu purificación De la obra Porque no quieres Caer Perder las cosas Por lo que has luchado En la vida Hoy Papeles A veras con un abogado Te pide un viaje largo Por carretera Vas a conocer Una persona mayor Que te va a dar Un apoyo económico Segundo decanato Del signo de Géminis Percibo que tu vida Se está encaminando Al mundo espiritual Que aunque tu No eres muy creyente A estas cosas Poco a poco Tu te vas a dar cuenta Que lo que yo te estoy diciendo Es la verdad Alguien vuelve del pasado Te vas a sentar A contar dinero Hay una petición De matrimonio Hay una relación Que comienza Tu vas a comenzar A tener una relación De compromiso Con una persona Y en el camino Van a terminar De decidir Casándose Que se quieren casar Tercer decanato Bastos 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 Aquí veo que el padre Celeste Te va a ayudarte A que tu olvides El pasado Que te hizo mucho daño Vas a brindar Con tu novio Con tu novio Un logro Con tu esposo Con tu esposa Un logro que tuviste O estás teniendo A nivel profesional Si tu cobraste Es una herencia O si tu te ganaste Un dinero No se lo digas a nadie Porque eso va a causar Que te rodee de gente Llena de pura avaricia Bastos Vas a sentir Perturbaciones espirituales Lo malo que hiciste En el pasado No lo repita Hay una situación espiritual Que te aturde Hay una persona Que va a llegar De visita a tu casa Tienes que hacer eso Para que no se te derrumben Los planes Geminiano Geminiana Ya regreso con cáncer ¡Gracias! Gracias por ver el video.